Con la misma pasión, con las mismas ganas de poder conocerte cada día más y más, te pedimos que, así como lo decía Pablo a la Iglesia de Éfeso, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, tus ojos espirituales, Señor, para poder admirar tu grandeza, tu poder, tu santidad, Señor, tu fidelidad. Señor, queremos realmente ser transformados por tu palabra, por tu espíritu, Señor, y que no solamente sea información la que obtengamos hoy, sino que sea un conocimiento que lo podamos poner en la práctica, en la experiencia, en la vida cristiana, Señor, y tu imagen se pueda forjar en nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos por los hermanos que ya están, por los que están viniendo, que se puedan sumar prontamente y que realmente tu nombre sea glorificado en todo este día y en toda la reunión. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos estudiando, seguimos con el libro de Éxodo, lo muy apasionante, ¿no? Que lo conocemos mucho, tal vez algunas historias particulares, como las plagas, el cruce del mar, el rojo, el muerto, estamos en el Jordán, tenemos todas las historias que nos han contado de niño, pero queremos darle un enfoque más profundo, distinto, más certero en algunos aspectos a lo que los escritores bíblicos nos quisieron transmitir. Así que, no sé quiénes vinieron la semana pasada, pero para entrar un poco en contexto de lo que venimos viendo y lo que vamos a ver ahora, ¿qué fue lo último que estuvimos analizando? ¿Recuerdan? La muerte de los primogénitos, exactamente. La muerte de los primogénitos. Que eso fue llevado acá, recuerden, es parte de las 10 plagas, ¿no? Habíamos dicho que había 10 plagas y dijimos que había 12 señales, ¿no? 12 señales y dentro de esas 12 señales hay 10 plagas. La plaga de la muerte de los primogénitos representaría la número 11, la señal número 11, falta una que estamos próximos a ver dentro de algunos domingos, pero está la muerte de los primogénitos, que eso da apertura a qué cosa? A la salida, a la salida del pueblo de Israel. La plaga de la muerte de los primogénitos fue el colmo, ¿no? Faraón a partir de ahí, bueno, váyanse y eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana va a ser justamente lo que dice ahí en la plaquita, la salida del pueblo de Israel y la Pascua, ¿no? Hay algunas ordenanzas y algunas situaciones que vamos a analizar, digamos, en profundidad o particularmente. Ahora, vamos a leer, vamos a leer el pasaje y nos toca ver Éxodo capítulo 12, versículo del 40 al 51. Éxodo 12, versículo del 40 al 41. Dice así, El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel, todas las generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Arón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Arón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bueno, ahí tenemos los versículos que intentaremos analizar el día de hoy. Y el primer pasaje, directamente, que nos toca ver, dice que cuánto tiempo vivieron los israelitas en Egipto. 430 años. Ahora, ¿a dónde nos puede llevar ese número? Tengo un montón de chistes para hacer, pero no los voy a hacer. ¿A dónde nos lleva? A ver. Pensé que iba a ser más fácil. ¿A dónde? Gracias, Martín. ¿A Génesis 15? ¿A quién tenemos en Génesis 15? A Abraham. ¿Ok? Entonces, vamos a Génesis 15, capítulo... Perdón, capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer. Vamos a leer del 12 al 14. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Génesis 15, del 12 al 14. Génesis 15, capítulo 15, versículo 12. Ahí está, ¿no? En estos pasajes que estamos analizando de Éxodo, estamos viendo el cumplimiento exacto de lo que Dios le había hablado a Abraham, ¿no? Cada detalle de este versículo, de los versículos que acabó de leer Chris, vemos que está ahí, ¿no? Dios le dice a Abraham que su descendencia vivirá como extranjero en tierra extraña. Eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban viviendo en Egipto. Ahora, dice que iban a ser esclavizados y maltratados. Eso también estaba pasando. Pero también dice que esa esclavitud o ese maltrato o ese tiempo en aquella tierra extraña iba a ser de 400 años. Ahora, acá puede surgir un problema, ¿o no? Algo sencillo, básico de la misma lectura. ¿Cuál será? Ahora, hay 30 años que nos viene a arruinar el pasaje, ¿o no? En Génesis 15, ¿cuántos años son? Y en Éxodo 12, 40, 430 años. ¿Qué hacemos con esto? Aproximadamente, ¿no? Ahora, yo tengo acá unos... ¿Pasa o no? Son 400, 430 años. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Génesis 15, 13 dice que son 400 años. Éxodo 12, 40 dice que son 430 años. Hechos 7, 6. ¿Quién habla en Hechos 7, 6? ¿Recuerdan? Esteban, está haciendo un discurso y en el discurso dice y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años, cita exactamente Génesis 15 y acá también tenemos en Gálatas, Pablo dice lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde refiriéndose a Éxodo, no invalida un pacto rectificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces tenemos diferentes pasajes que hablan del 400 pero también de 430 y hay algunas posturas respecto a esto del por qué esta diferencia de 30 años. Exacto, exacto. Y fíjense Génesis 15 y 16, ¿qué dice? 15 y 16. Habla de una cuarta generación, ¿no? Entonces, si bien es un detalle, pero acá qué pasó, hay que borrar, arrancar, no hay que arrancar nada ni borrar, es una discrepancia menor en ese sentido. Y una de las posturas dice que en Génesis 15 el número es más redondeado, ¿no? Bueno, acá hay 400, puede ser 405, 10, 15, 30, pero son cuatro generaciones, en fin. Otra dice que solo se esté contando la cantidad de años de servidumbre y no los años que disfrutaron de libertad en aquel lugar, aunque esta postura pierde fuerza porque José vivió 71 años más desde que su familia se unió a él y si se hace la cuenta no daría el número. Otra opción es que se contó la cantidad de años que Abraham estuvo en Egipto o tal vez que José estuvo también en Egipto y eso daría. Y otra última versión, que esos 400 años, ese resultado aproximado de la suma de los años de la genealogía de los levitas en Éxodo 6, ahí sí daría aproximado 430 años. Ahora, dijimos, ¿no? Esto no cambia absolutamente nada. Lo importante de todo esto es que el Señor cumple su palabra. El Señor cumple. Y es asombroso como cada una de lo que dice Génesis 15 estamos viviéndolo ahora, ¿no? Analizando lo Éxodo y repasando el castigo a la nación de Egipto y la cantidad de años, exacto, ¿no? Del pueblo de Israel. Y esto debería animar al pueblo de Israel en la aventura que tendrían por delante. Entonces, más allá de esa cantidad de años y demás, lo importante es que Dios cumple su palabra. Ahora, si seguimos leyendo en Éxodo... Esa buena, a partir de Isaac, decís vos. Bien. Sí, 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 yo busqué un par y había diferentes posturas y esa también podría ser. Ahora, a veces nos podemos quedar, ¿no? Che, pero mirá qué diferencia... Bueno, lo importante es que son cuatro generaciones y que seguramente hay alguna de las posturas que le pegarán la tecla, pero lo importante es que Dios cumple su palabra, que Dios estableció un pacto con Abraham y lo está llevando adelante y nada ni nadie va a detener ese plan y ese propósito de redención que Dios tiene para la humanidad y, en este caso, a través de su pueblo. Así que, bueno, si seguimos leyendo, el pasaje que nos toca el día de hoy, dice, en el versículo 41, bueno, repite, ¿no? Hay como una... Fíjense que el 40 y 41 como que hace, repite, en dos pasajes la misma idea, ¿no? Los israelitas ahí se habían vivido en Egipto 430 años, el 41 dice precisamente el día en que se cumplían... Mi versión dice eso, que es la NBI. El día en que se cumplieron los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. No sé qué dice tu versión, la que yo puse acá es la Biblia de las Américas, que no dice exactamente lo que dice la NBI. La cuestión es que dice, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿qué día? ¿No? O sea, acá hay dos posturas en cuanto a qué día se refiere el texto. Y no me cambia. Tommy no estaría cambiando el... Ahí está. Ahora, ¿de qué día habla? ¿En qué sentido? La versión de la NBI, no sé qué versiones tienen ustedes, pero la mía ya te hace una interpretación del texto, te dice que el mismo día de los 400 años, o de los 430 años, ese mismo día, Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto. Eso dice mi versión. No sé qué dirá la tuya, pero mi versión es esta, la que está acá. La que ustedes leyeron ahí, no dice eso. Entonces, puede ser que sea el mismo día que se cumplieron los 430 años que el Señor los sacó de Egipto. Y la otra es el mismo día de la celebración de la Pascua, porque recuerden que ellos estaban... El contexto, ¿cuál era, dijimos? De la salida del pueblo de Israel. Para que sea repetitivo, pero ya lo dijeron. ¿En qué contexto pasa todo esto? Liberación, pero claro, la Pascua, y antes de la Pascua, la muerte de los primogénitos, o mientras tanto, ¿no? Entonces, son dos eventos que van juntos, van de la mano. Entonces, podría ser que el mismo día, que de hecho es así, que estaban celebrando la Pascua, fueron liberados. ¿Por qué? ¿Cómo era el día judío? ¿Recuerdan? ¿Cuándo comenzaba? ¿Como nosotros? No. Al atardecer, ¿no? Entonces, al atardecer comienza el día, y ellos empezaron la Pascua, ¿no? Llegando a medianoche. En el transcurso de esas horas, está el tema del ángel de la muerte, ¿no? Los postes y los marcos pintados con la sangre del cordero. Y en el mismo día, Faraón dice, váyanse, urgente. Entonces, tranquilamente puede ser que sea el mismo día de la Pascua, que ellos estaban celebrando, que salieron corriendo. Recuerden que la masa no se leudó, salieron con lo puesto. Ya había sido anunciado que iba a ser de esa manera. Entonces, puede ser el mismo día de la Pascua, que hace referencia al texto, o tal vez el mismo día que se cumplieron los años. Ninguna de las dos, digamos, nos asombraría. Porque Dios es exacto en un montón de cuestiones en las Escrituras. No sé si ustedes recuerdan algunas. Alguna cantidad de años exactos, profetizados y cumplidos. Los 70 semanas de Daniel. ¿Y sabías qué parte? Bien. Está bien. Pero no habla de años, digamos, ¿no? Ahora, las 70 semanas, sí. Hay otro también, hay más. Hay más ejemplos. Jeremías, ¿no? También ahí con Babilonia, 70 años. Eso te referí, Ricardo. Lo vemos en Jeremías. Yo anoté un par de pasajes. Jeremías 25 y Edra 1 confirma, ¿no? Esto de que en cierta cantidad de años Dios dice 70, son 70. Es más, yo recordaba el tema de la Pascua, la separación del Cordero, el día en el cual es sacrificado, cómo eso también se ve reflejado en Jesucristo a la hora de su muerte. No sé si lo hemos estudiado hace tiempo, ¿no? Se separa el día 10, sacrificaba 14. Cómo Jesús llega a Jerusalén. Cómo Jesús es sacrificado el mismo día, en el mismo momento que el Cordero era sacrificado en el templo. Bueno, esas cuestiones. No nos asombraría si realmente fuese el mismo día o del mismo año en el cual el pueblo de Israel fue liberado. Pero, en fin, pueden ser estas dos opciones. Si hay preguntas, si tienen algún comentario, me lo dicen. Yo voy avanzando por cuestión de tiempo, pero está bueno que si tienen algún aporte lo puedan hacer. Ahora, ¿vieron cómo conocer las costumbres, lo social, el día, cómo arranca, cómo termina, de la cultura a la cual estamos analizando, es muy importante, ¿no? Si nosotros pensamos con una mente occidental el éxodo, vamos perdiendo. Ya arrancamos menos 10, pero por eso está bueno tratar de meternos, introducirnos en su cultura, en las palabras en el hebreo, para darnos una mejor visión. Éxodo 12, 42, dice, ¿qué dice? Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Acá habla de una noche, esa noche sería de vigilia, ¿no? Para el Señor. Y acá vemos que esta idea de vigilar y proteger a los israelitas se convierte en un patrón para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios, ¿no? Cubriéndolo, guardándolo, protegiéndolo, sacándolos, en este caso, de la esclavitud. Y se puede interpretar también, ¿no? Que cada vez que festejen o celebren la Pascua por generaciones, ¿no? Como dice en el pasaje, Dios de alguna u otra manera va a estar ahí para protegerlos, para vigilarlos, para cuidarlos. Y recordemos que el pueblo de Israel estuvo 430 años, esclavizado en un lugar, estaba saliendo, se está formando el pueblo de Israel en un montón de cuestiones, todavía no tenía la ley, que ese es un dato muy importante, inclusive para lo que vamos a ver en los pasajes siguientes, está arrancando, ¿no? Está saliendo de Egipto con un montón de bagajes culturales, religiosos, paganos, ¿no? Del pueblo de Egipto. Y ahora está saliendo y Dios le dice, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, esto va a ser de generación en generación, y a través de esta Pascua también, ¿no? Hay una relación de pacto entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿no? Ahora, hay ordenanzas, ¿no? Hay ordenanzas respecto a esta Pascua, ¿no? Que es la primer Pascua, que va a ser distinta tal vez a las Pascuas que se van a celebrar después de la ley. Analizaremos en su momento. Pero esto es especial. Y Dios le da órdenes en cuanto a seguir a Moisés y a Arón. Y yo ahí pongo unas preguntas, ¿no? ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? Y esto lo vimos la semana pasada, me parece. ¿Solo había israelitas? ¿Había gente de otra nación? ¿Había gente de otra nación, no? ¿Dónde dice eso? No me digan en la Biblia. Bien. ¿Es la textual esa? No. La Reina Valera. Otras versiones dicen gente mixta. No sé si hay más opciones, pero... Gentusa. Me acuerdo eso. No sé si Franco estuvo en esa clase, ¿no? Gentusa. Después se repite eso. La cuestión es que con el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le unieron, ¿no? Gente mixta. Gentusa. Es raro el término. Ahora, pero lo cierto es que no solamente eran israelitas, ¿no? Salieron otras personas que según algunas versiones, bueno, ahí tenemos diferentes descripciones. Y esto no es un dato menor, ¿no? Porque venían de Egipto, se sumaba gente de otras nacionalidades, con otras formas étnicos, con su cultura, con su forma de ver a Dios, con su forma de hacer las cosas. O sea, todo esto tiene un propósito, no es que es sin querer, ¿no? Bueno, él dice, mirá, lo vamos a hacer de esta manera. Y las órdenes son claras y precisas, ¿no? Es lo que le dice Abraham, lo acabamos de leer, ¿no? Y prácticamente dijimos, ¿no? Se sumaron extranjeros, pueblos que debían saber cómo se iban a relacionar con el pacto y con la celebración continua de la Pascua, ¿no? Y pensando en la Pascua, ¿no? ¿La Pascua ya se había celebrado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, comieron. Ahora le vuelve a repetir, ¿no? Lo mismo, le vuelve a dar órdenes nuevamente para la Pascua. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, en el capítulo 12 arranca, si ustedes tienen como el título, la Pascua. Es como que es excesa esa Pascua, ¿no? Pero es porque ahora van a salir de ahí, la van a celebrar y se suman estos extranjeros. Entonces Dios tiene que... Es más, si ustedes leen los pasajes, por ejemplo, El versículo 43 dice, El Señor dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Dos puntos. Ningún extranjero podrá participar de ella. Versículo 44, podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Versículo 45, ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ellas. Hasta ahí, ¿qué dirección tienen las órdenes? Para ordenar en cuanto a la participación de los extranjeros, ¿o no? ¿Ven lo mismo? Yo estoy loco. ¿Estamos bien? Algunos podrían. Exacto, ¿no? Y hace referencia a los extranjeros. Entonces, algunos sí, algunos no. Y eso está bueno poder pensarlo en base a la inclusividad que Dios hace en cuanto a la Pascua. Y recuerden que la Pascua no es simplemente la Pascua, es sumarse al pueblo del pacto de Dios. A ver, ¿de qué forma me relaciono con ese Dios de pacto? Ahora, ¿podían todos participar de la Pascua? ¿Podían participar de la Pascua? Ok, la invitación está hecha para todos aquellos que quieran ser parte del pueblo del pacto y entre eso, bueno, participar también de la Pascua. Ahora, había algunos requisitos. La invitación está hecha para todos, pero no todos podían participar. Y el requisito, vamos a ver, pero el clave es esta señal de pacto, ¿no? El requisito para participar plenamente en la vida ritual de Israel en su calendario de festividades era el acto de la circuncisión de los hombres, ¿no? Era la señal. Ahora, no todo el que se circuncidaba podía participar porque dice había personas que trabajaban temporalmente ¿que esos podían o no participar? No, ¿me siguen o no? Exacto. Entonces, bueno, yo estoy tirando así, pero el solo oponente podía sumarse a aquellos que sí estaban participando activamente con el pueblo. Entonces, estos datos que parecen... Hay una intención del escritor en cuanto a... Y en cuanto a Dios de marcar estas cuestiones. Y vamos a seguir viéndolas con las siguientes instrucciones. Pero no sabemos, ¿no? Ni las nacionalidades ni los orígenes étnicos que tenían. Lo que sí sabemos es que cuando los israelitas salieron de Egipto esas personas se unieron a ellas y Dios tenía que establecer un orden para que aquellos extranjeros que quisieran sumarse al pueblo y tener una relación con Dios, ese Dios de pacto, podrían hacerlo. Ahora, hay varios pasajes que mencionan a extranjeros dentro del pueblo de Israel. Levítico 24.10, números 11.4, Deuteronomio 29.1, Josué 8.35. O sea, había gente de otro trasfondo étnico que iba con el pueblo de Israel y que se había sumado, sí. Puede ser, ¿no? Es más, hay un pasaje bíblico. Ay, no sé si es 24.10 de Levítico. A ver. Que menciona que la madre es egipcio. Es ese, ¿no? A ver. Un mix, ¿no? 24.10 es. Ahí está, sí. 24.10 es Levítico. Dice, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio, ¿no? No importa lo que pasó después, ¿no? Pero... Exactamente. Entonces, había gente, ¿no? Que acompañaba al pueblo de Israel. Y eso no nos tiene que asombrar, ¿no? Porque se suponía que el pueblo de Israel tenía que ser de bendición a las naciones y tenía que estar abierto y comunicar y llevar el nombre de Dios en alto, ¿no? Entonces, siempre Dios tuvo en su corazón el bendecir a todas las etnias de la tierra, ¿no? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 12 con Abraham, ¿no? Ahí en Génesis 12, del 1 al 3, donde dice que él tenía que ser de bendición y que a través de la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esta idea está presente continuamente. Ahora, respecto a la circuncisión, algunos se pueden preguntar cómo era el tema con las mujeres. Porque acá habla específicamente, bueno, aquel que se circuncidaba a ser parte del pueblo de Israel. ¿Y las mujeres? ¿Cómo se hacían parte o se identificaban con el Dios de pacto? ¿Cómo? En la preparación de la Pascua. Esto no está grabado. ¿Pueden decir? No, sí está grabado. Teniendo hijos. Claro, ahí siempre me arruina Carlos. No te escucharon, Carlos, así que podemos seguir. Ahora, pero si hay algo que las identifica con el pueblo de Israel. Si estaban ligadas a un hombre que se circuncidaba. Por ejemplo, en el caso de Francisca y Ricardo, si Ricardo era circuncidado, automáticamente Francisca era parte del pueblo, digamos, si quisiera, ¿no? Es parte del pacto y podía participar en este caso de la Pascua. Lo mismo pasa con las hijas. Bueno, si el padre es circuncidado, sus hijos, sus hijas eran parte del pacto. Entonces, lo mismo pasaba con el pueblo como también con los extranjeros, ¿no? Su esposa o sus hijos, ¿no? Eran parte a través de la circuncisión, siempre la circuncisión y a través del hombre, ¿no? La circuncisión y a través de la circuncisión y a través del pueblo de Israel. Exacto. Bueno, todo esto recuerden que tienen siempre implicancias en lo que más adelante veremos, ¿no? La base, la raíz es el Antiguo Testamento, ¿no? Y estamos viendo cómo el pueblo de Israel se está formando, cómo la dirección que Dios le da tiene que ver siempre, ¿no? Con ser parte del pueblo, ¿no? Y esto siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a llevar a Jesús. Ahora, acá hay un detalle también respecto a los esclavos, ¿no? Porque dice, no, esto no, ahí está, ahí está. En los relatos aparece la palabra siervo o algunas traducciones pueden hablar de esclavos, ¿no? Lecién lo leímos y esto es un dato nomás, ¿no? No sería la palabra adecuada, esclavos. La palabra es evit y hace referencia a un trabajador, ¿no? De hecho, en Éxodo 21, 2, 11, Dios ofrece pautas estrictas para prevenir la explotación de los trabajadores, de la trata de personas. O sea, cuando hablamos de ese, es un contrato entre dos partes, ¿eh? No es alguien que es explotado o es Dios quería cambiar, ¿no? O sea, a través de leyes, lo mismo que habían vivido el pueblo de Israel, no iba a ser lo mismo, en Egipto, ¿no? No iba a ser igual con el pueblo de Dios en el lugar donde lo llevara, ¿se entiende? Y va a haber un cambio en cuanto a esa figura, ¿no? De esclavos. Eso como un detalle. Ahora, 12, 46, dice, ahora sí. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. ¿A qué está haciendo énfasis este pasaje? Repito, se ha de comer en una misma casa, no se va a sacar nada fuera y no se va a quebrar ninguno de sus huesos. La muerte de Jesús. Y algo anterior, algo directamente del pueblo, digamos. ¿Qué quiere transmitirnos Dios a través de estas ordenanzas? Bien, ahí habla, ¿no? Podemos hablar de intimidad en cuanto a celebrar esto que es parte del pueblo del pacto. ¿Qué más? Tenemos hasta las 12, 12 y media. No. Exclusividad, ¿no? Y unidad. Fíjense, ¿no? Una misma casa. Nada afuera. Ahí, ¿no? Una misma casa unidad, nada a compartir hacia afuera. Habla de exclusividad, es para nosotros. No se quebrará ninguno de sus huesos. También, ¿no? Habla de algo unido, no fracturado, no quebrado. Tiene que ver con esto, ¿no? Nadie afuera puede ser beneficiario de las cosas que están pasando acá. Esto es para nosotros. Y es exclusivo, ¿no? Pero recuerden, no es que... La idea de Dios es que participen, ¿no? Pero una vez que aquellos que están decididos a hacerlo, una vez que se lleva a cabo, esto es para nosotros, ¿no? Y el beneficio es para nosotros. Fíjense que cuando pasó el ángel de la muerte, estaban adentro. Y adentro es una figura de salvación, una figura de cuidado, una figura de protección. Afuera hay destrucción, pero adentro hay salvación. ¿Recuerdan algún otro ejemplo referido a esta misma idea? Adentro estamos salvos, pero afuera hay el arca. Génesis 7. Génesis 7 habla de esto, lo mismo. Adentro estaba Noé con su familia, con los animales. Adentro el Señor cerró la puerta y adentro había salvación. Afuera estaba el diluvio, ¿no? Entonces, esta idea de cuidado, de protección de los que son de Dios está muy presente en estos relatos, ¿no? Ahora, eso es Génesis 7, ¿no? Dijimos, otra faceta en cuanto a este pasaje, a reunir a todos en un solo hogar, refuerza el vínculo comunitario, ¿no? Esto no es una fiesta individualista. Esto es algo que lo compartimos en comunidad, ¿no? En familia. Si la familia era chiquita, ¿qué había que hacer? Compartir con otros. ¿Ven cómo tiene lazos, pero vínculos estrechos con la iglesia, ¿no? O con el pueblo de Dios. Recuerden que en Efesios, hoy arrancamos Efesios en las predicaciones, y de dos pueblos hizo uno el Señor. Entonces, hay cuestiones que las vamos a ver y que se van a mantener porque son principios que Dios está estableciendo a través de este pueblo. Entonces, hay unidad, hay algo comunitario, hay algo que Dios quiere hacer en cuestiones de comunidad, ¿no? Y una analogía moderna de esto podría ser tranquilamente, ¿qué cosa? La cena del Señor, ¿no? Es para compartirla en familia, en comunidad, recordando, memorial. Lo mismo, ¿no? La Pascua es recordar también. Bien, así que eso lo vemos constantemente en estos pasajes. Bueno, ahí está, ¿no? La Pascua reunía a todos en un solo hogar, ¿no? Se refuerza el vínculo comunitario, esta no es una celebración individualista. La analogía moderna puede ser la cena del Señor. Y acá vemos, ¿no? Ninguno de sus huesos debía ser quebrado, ¿no? Y eso nos lleva automáticamente a Jesús, ¿no? Juan 19, versículo 31 al 36. Podemos leer el 33, por ejemplo. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Era algo muy común. De hecho, lo habían hecho con los otros dos que estaban crucificados. Dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo, ¿no? Jesús es el Cordero Pascual, ¿no? Pablo lo va a decir en Corintios también. Y esta figura nos lleva siempre, siempre a Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, terminando, versículos 48 y 49. Dice, pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, entonces que se acerque para celebrarla. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? Nos dice nuevamente que los extranjeros circuncidados, esto es interesante, no solamente que pueden participar de la Pascua, sino que se convierten en ciudadanos plenos. ¿Se entiende? No era solamente la circuncisión un acto de, bueno, puedo participar de la Pascua, comer del Cordero, todo ese ritual. Sino que ahora eran parte de qué? Del pueblo. Con el mismo derecho que cualquier israelita. Esto es novedoso. Y esto marca algo, ¿no? Sigue marcando esto de Dios queriendo atraer a gente de toda lengua y nación. Que sean parte del pueblo. Ya no iba a haber dos clases de ciudadanos como lo era en Egipto, ¿no? En Egipto estaban los esclavos, los oprimidos, y por otro lado estaba la clase que tenía poder, ¿no? Los poderosos que oprimían a estos. Dios dice, en mi pueblo esto no va a ser así. No va a haber ciudadanos de primera y de segunda. Va a haber una categoría. Y nadie va a ser desamparado ni explotado, ¿no? Entonces esta relación entre el pueblo israelí y los extranjeros no iba a ser así. Ellos debían abrazar a los extranjeros, debían aceptarlos como ciudadanos plenos, ¿no? Siempre y cuando ellos quisieran ser parte del pacto a través de la circuncisión, ¿no? Dos pasajes. Levítico 19, 34. ¿Quién lo busca? Levánteme la mano. Cristina. Ezequiel 47, 22. Otra persona. Bien. Gracias, amigos. Amiguis. Franco, Franco. ¿Qué dice? Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Al extranjero. Al extranjero que resida con vosotros, que está con ustedes y que quiere ser parte del pacto y que quiere realmente conocer al mismo Dios que ustedes tienen. Va a ser como uno nacido, como un nativo, como uno propio de ustedes. Y no solamente eso. Dice que lo amarás como a ti mismo. Ahí vemos el evangelio presente, tan presente en los primeros libros de la Biblia, ¿no? Ese trato de amor de los unos con los otros, independientemente del origen étnico, ¿no? Algo que tanto separa gente y genera guerras y hoy lo vemos en todas partes del mundo. Y Ezequiel 47, 22. Fíjense, no solamente había que amarlo, no solamente había que hacerlo parte, sino que fíjense qué dice Ezequiel. Entonces, no solamente había que amarlo, sino que también tenían heredad en la tierra. ¿Qué vínculo, no? Hay algo que Dios está tratando de transmitir al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda transmitirlo a todas las naciones. Recuerden que Dios elige a Israel con ese propósito, ¿no? Con el mismo, para que sean reyes y sacerdotes. Para que puedan intermediar entre Dios y los hombres. Y lleven así, ¿no? El carácter de él, de misericordia, de gracia, de amor. Bueno, ya sabemos, conocemos la historia, ¿no? Fracasaron. Fracasó el pueblo de Israel, fracasó. Versículos 50 y 51, dice el 50, dice así. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Arón. Y el versículo 51 dice, aquel mismo día el Señor sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. El pueblo de Israel, no me pregunten cómo, pero cumplió al pie de la letra las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés y a Arón. Y fueron bendecidos, ¿no? Fueron sacados de Egipto camino a la tierra prometida, ¿no? Así que Dios cumple su palabra, Dios es un Dios digno de confianza y eso es lo que estamos viendo, ¿no? A medida que vamos pasando los versículos a versículos, vemos que Dios es fiel a pesar de, ¿no? A pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la incredulidad, a pesar de los agajes que vamos a ir viendo. Pero Dios quiere que la bendición sea para todos, sea inclusive para los extranjeros. Él quiere incluir porque, y sabemos cómo termina la historia, ¿no? Ese cordero, lo vemos en Apocalipsis, de pie, con sangre, y a través de esa sangre compró toda gente de lengua, tribu y nación. Así que Dios es un Dios que es para todos, pero que no obliga a nadie, ¿no? Acá vemos específicamente aquellos que querían ser parte, tenían que decir conciencia, tenían que poner su fe en Dios y esto no ha cambiado, ¿no? Así que esto sigue igual, pero tenemos nosotros la responsabilidad de llevar al mundo, ¿no? Este mensaje transformador de Jesucristo. Oramos, Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque pudimos abrir tu palabra y a través de tu espíritu, Señor, conocerte más. Ayúdanos a que cada cosa que hemos visto en esta mañana realmente pueda tocar nuestro corazón, pueda acercarnos más a vos, pueda desafiarnos, pueda animarnos, Señor, pueda ayudarnos a disfrutar más, Señor, de la familia en la cual nos has puesto, y también, tal vez, animarnos a través de tu palabra y a través de la inquietud que pueda generar tu espíritu, el darte a conocer a más personas, Señor, sabiendo que estás disponible para todos, Señor. Bendito eres. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, de ser amados, de haber, Señor, aceptado tu regalo, Señor, el poder ser transformado a la imagen de tu hijo, Señor, pero ayudarnos también a poder darte a conocer. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, tenemos un tiepito para saludarnos, para hablar, y luego comenzamos la reunión.